Vale, continuo con la campaña de Break the Storm, y voy a hacer la siguiente misión de eso de campaña, y para eso tengo que hablar con el soldado francés este. Está a punto de dirigirse la batalla de París, vale. Dice, la recuperaremos. Más bien la voy a recuperar yo, pero bueno. Vale, pues es esta, y sin más la voy a empezar. I expect to hear great things of you. Vale, asalte a París. Ah, pues vale. Solo me puedo despegar aquí, pues nada. Espero no tener que andar siguiendo a ningún personaje, porque es un coñazo. ¡Vamos! 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 Tries a these aborrent English dogs from our city. All allies shall be focused on Paris, which means, your flanks. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los campamentos que hay alrededor de París para que puedan mandar cañones a torres de asedio... y ese tipo de bolas... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Yo creo que en cuanto acabé con el contingente este de aquí ya está. Ya está. Prócticamente ha salido ya. ¡Vamos! 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 Vale, voy a... capturar alguna otra posición circundante esta de aquí delante, por ejemplo. Nada de ahí está. ¡Vamos! ¡Vamos! Te pedidos. ¡Vamos! Este sitio está ya casi sin puntos de defensa. Ahí está el comandante. Creo que han abierto una puerta por aquí. Imagino que puede subir la infantería. Yo como llevo caballería en la torre esta de Aserio. ¡Suscríbete al canal! 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 Mientras voy cargándome las unidades de dentro de aquí, voy bajando de los puntos de defensa al castillo. Vale, ya hay un... hay... un crecimiento para... Mierde, se va a acabar el tiempo. A ver. No creo que les dé tiempo a llegar, pero bueno. ¡Si me pierda! ¡Se el error está sin vida! ¡No me pierda! Encontré la fuerza. ¡No me pierda! ¡No me pierda esto! Por poco, por poco no llegan los mamones de tos. Vale, pues no me voy a despegar aquí directamente. Aquí. Esta está abierta a la mierda, la puerta esta. Vale, ya ha salido el comandante. Pero ya no necesito esta gente para que salga. Yo veo que tu alma se muestra con el deseo de la victoria. ¡Adiós! 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 Me encanta machacar a ese tío. ¡Adiós! 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 Bueno, pues esto ya está. ¡Adiós! 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 ¡Vanz! ¡Vanz! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡IELUS! Su majestad no repudiaría a alguien con una razón suficiente para hacerlo. El rey creyó a los que decían que la letra era real. Pero el señor de Richemont no debería haber aceptado su fe. Algún día lo entenderás. Hay muchas cosas que nos escuchen.